Yo confieso, no sé vos, Gus, que quizás tuviste más trato con él, que me sorprendió esta decisión, Nacho, repentina, pero en tu cabeza, evidentemente, estaba rondando. Y te agradezco mucho que tengas este tiempo para charlar con nosotros en ESPN. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Gracias. Bueno, como te digo, para mí, para muchos de nosotros, fue una sorpresa. Fue la semana también de la salida de Maxi, lo que también ponía la situación de Nubles un poco raro, pero ya lo venías pensando, fue una decisión de los últimos días, lo de Maxi te pudo haber empujado. No, 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 yo ya tenía... Ya lo venía pensando en el momento que decidí irme de River y venir a Nubles, sabía que era un año y medio y que iba a depender mucho de cómo me iba sintiendo. Físicamente y futbolísticamente, la verdad, me siento muy bien, pero bueno, yo creo que para defender esta camiseta, yo creo que hay que estar al 100%. Y yo de la cabeza no sentía que estaba así, un desgaste importante, y bueno, realmente sentía que lo mejor era tomar la decisión y bueno, ya la venía pensando y llegó el momento y bueno, lo definí. Obviamente que es difícil cuando uno lo viene pensando, pero cuando toma la decisión y la hace pública, ahí es donde realmente uno cae en la decisión que tomó. Nacho, ¿qué te venía costando los entrenamientos? Acá trabajamos con muchos exfutbolistas y empiezan a contarnos eso, que cuando te empieza a costar ir a entrenar es cuando empezás a tomar la decisión. ¿Qué es lo que te fue costando más del último tiempo? Sí, me costaba mucho el día a día, me costaba, no sé si siempre, pero muchas veces me pasaba que me costaba el entrenamiento, no el esfuerzo del entrenamiento, sino el ir. Y cuando uno ya siente eso es porque realmente tiene que dar un paso al costado. Y yo creo que pasa más por lo mental que por lo físico y por lo futbolístico. Yo no hace mucho dije en una nota con Sacheri, dije que no me sentía cómodo con que la gente dependa de si yo hago un gol o no para que se vaya contento a la casa o para que tenga una semana tranquila. Y no es en forma de, en modo de crítica a la gente, sino en que yo ya son señales que te marcan, como diciendo, ya se terminó lo que se venía dando. Y realmente lo siento así de esa manera, me costaba el día a día, me costaba manejar la ansiedad últimamente. Ya cuando entraba a la cancha era otra cosa, me sentía bien, pero después el día a día en la semana me costaba un poco. Quiero que puedas charlar con todos mis compañeros. Está el Flaco Schiavi, que pasó por Nube, está Leo Astrada también. Pero quiero preguntarte si en el último tiempo, más allá de que Nube lo llevas en la piel, la identificación con River también te dio mucha gratificación. Y si podés elegir algún momento de tu carrera o un par de momentos que los tengas muy grabados, que los hayas repensado todos estos días. Yo siempre digo que el fútbol argentino a uno es lo que lo marca realmente. Me ha tocado estar mucho tiempo afuera, pero lo que me marcó en toda mi carrera fue siempre el fútbol argentino. Y las cosas más importantes que me tocó vivir fueron los dos campeonatos con Newells. En el primer año que debuté, que realmente no me voy a cansar de decir que fue un privilegiado el poder haber salido campeón el año del debut en el club donde me dio todo, donde me inicié, donde me formó como persona, como jugador. Voy a estar eternamente agradecido a eso. El campeonato del 2013 con Newells y bueno, la Libertadores creo en Madrid fueron los tres momentos más importantes y los que más me marcaron en mi carrera. Nacho, te saluda Agos Laroca. Felicitaciones por la carrera que hiciste. Entiendo por lo que estuve leyendo en estos días que va a continuar en el club de tu pueblo, con Maxi, quiero que amplíes un poquito de esa información de tu club de Hugues. Y ayer hablábamos, porque el tema del día fue el retiro del fútbol profesional del Kun Agüero, que lamentablemente lo tuvo que anunciar después de una condición física. Le mandamos un saludo también al Kun. Quiero preguntarte de ahora en adelante, porque el tema es de ahora en adelante que se hace, más allá de que vayas a jugar al fútbol con Maxi a Hugues, ¿cómo te imaginas vos en el rol de empresario, en el rol de técnico, en el rol de manager, comentando partidos? No sé, si tenés alguna idea de seguir vinculado al deporte. Bueno, primero, muchas gracias. Sí, yo siempre digo que cuando uno puede elegir el día y el momento en el cual retirarse es importantísimo. Yo ya me venía preparando. Como dije antes, ya lo había pensado en el momento en que me fui de River. Pero cuando uno ya lo puede elegir en el momento de dejar el fútbol es totalmente distinto. Y después, bueno, el día a día va a ir diciendo si realmente a lo que me voy a dedicar es lo que me llena y lo que no. Porque nosotros, en nuestra profesión, arrancamos los 14 años y, bueno, en mi caso, arranqué a los 14 años y dejo a los 36. Muy joven para lo que es la vida, pero bueno, después no hice otra cosa en toda mi vida. Entonces, con lo que me voy a encontrar va a ser con algo nuevo que me encanta, que me gusta mucho, que es la formación de chicos, la formación de jugadores. Poder volcar eso en el club de mi pueblo y en la zona, que realmente yo siento que es una zona muy rica futbolísticamente hablando y que los chicos tienen pocas posibilidades de ir a probarse. Y los chicos que tienen la posibilidad de ir a probarse a los clubes lo hacen de una manera totalmente distinta al chico que ya está jugando en el club, o sea, en Newville, o sea, en River, en el club que sea. Entonces, tratar de formarlo para que esa posibilidad de que el chico cumpla el sueño sea cada vez mayor. Y después, bueno, la posibilidad de ser entrenador no la descarto nunca. Por ahora digo que no, pero no la descarto. ¿Ya tenés el curso hecho, Nacho? Sí, sí, tengo el curso hecho, sí. Muy bien. Qué buena remera que tenés, Nacho. Es lo primero que te quiero decir. Pero pará. Qué buena remera que tenés. Perdóname, Leo, pero es Maradona 94. 94. Nosotros lo vimos perfecto. ¿Cuántos años tenías vos, Nacho? No. Nueve. Ah, claro. Era chico, pero igual es un símbolo de Diego en el 94. Sí, qué hermosa, qué hermosa imagen la remera. Nacho, ¿qué es...? Vos lo podés decir con conocimiento de causa y porque estuviste mucho tiempo con él en el día a día. ¿Qué es Gazardo como técnico? Porque uno siempre se pregunta cómo se reinventa River, pasan los jugadores y el equipo siempre compite y pelea y gana campeonatos y juega con pibes y juega con nuevos y juega con los de experiencia. Pasan ustedes, el técnico sigue y River está arriba casi siempre. ¿Qué es Gazardo? ¿Por qué lo consigue? ¿Qué te quedó en todo caso a vos de él ahora que ya hiciste el curso de técnico y probablemente seas entrenador en algún tiempo? Gazardo lo que tiene es que es una persona ganadora. O sea, no hay otras palabras para describirlo. Es una persona en la cual no se conforma nunca con lo logrado, siempre quiere más. Siempre renovando seis, siempre renovando al equipo también. No se cansa nunca de ganar y eso yo creo que es lo fundamental y eso se lo transmite después al jugador. El manejo de grupo que tiene él creo que es la parte fundamental de lo que él logró. Más allá de lo que es el trabajo y de cómo juegan sus equipos, obviamente tiene una parte importantísima para mí que es la mentalidad ganadora y el manejo de grupo que él tiene. Nacho, el 20 de febrero comienza el campeonato en Uges que vas a estar con Maxi Rodríguez. Yo te quiero preguntar si hay alguna posibilidad de que se sume Poncio a jugar con ustedes ahí. Leo piensa solamente en su equipo, en el William Kempis. No, no, el Leo por lo que tengo entendido va a jugar en el pueblo de él también, así que nos iremos enfrentar, organizaremos algún amistoso, algo de eso de verano haremos. Las Rosas. Y te quiero preguntar esto, ¿te ves nuevamente vinculado a River en algún momento? El Kemi de las Rosas, sí. Exacto. ¿Te ves vinculado a River en algún momento nuevamente, en alguna otra función que decís que te gusta trabajar con los chicos y demás? Hoy realmente no lo pienso, pero tampoco los descarto. Yo me siento muy identificado con lo que es Newells y muy identificado con lo que me tocó vivir en River. No descarto nada, obviamente, pero yo creo que es muy prematuro pensar en lo que puede llegar a pasar en un futuro. Lo primero que voy a hacer es tratar de volcar toda la enseñanza que tuve y todo lo que me tocó vivir en mi carrera, volcárselo a mi pueblo, que realmente fue el que me dio el puntapié inicial para que yo pueda llegar a ser jugador profesional. Entonces quiero devolverle todo lo que el pueblo y el club me dio. Nacho, fenómeno, ¿cómo estás? Pensé que ibas a decir que estabas cansado de abandonar los asados a las 12 de la noche. Está, le voy a entrenar. No, porque hemos compartido asado, reuniones y la verdad que un fenómeno, un fenómeno de personas. Porque eso te corta un poco. No, ahora lo puedes tirar un poquito más. Vamos a organizar uno entonces. No, pará que... Ahora voy a tener tiempo. Astrá te dice vamos a organizar uno y Astrá en los asados se queda hasta las 4 de la mañana. Bueno, yo me quedaba en las bases arriba, por eso lo decía. Nacho, si va vino, si va vino, si va el negro. ¿Flaco? Lo de menos que puedo llevar, está bien. Una buena copita de vino para brindar. Aparte de anoche, ¿qué fue anoche o antenoche que inauguraste tu lugar de vinos? Antenoche, sí, antenoche. Compite con el flaco. Nacho, ¿cómo andás? Antes, te voy a decir que estamos haciendo valer la... Con Maxi ya estamos haciendo valer los días de que por ahí no pudimos juntarnos cuando éramos jugadores y estamos todos los días comiendo asado ahora. Nacho, el flaco, felicitaciones por la carrera. Y también sé que te gusta estar en el grupo musical. Esa faceta, ¿cómo la ves con el pájaro? Que te vi un par de veces ahí cantando con él. ¿Qué haces, flaco? Bueno, gracias. No, no, el pájaro es un amigo, es un amigo. Sí, lo conocemos todos, el pájaro. Y te termina ganando por cansancio. Pero realmente yo... Realmente en la música soy muy malo. Y me dice, vení que quiero grabar un video en vivo. Y le digo, bueno, vamos, dale. Pero ¿qué querés que haga? Le digo, si no se hace nada. Y agarra el güiro, agarra algo que no haga tanto ruido y métete ahí en el video. Muy buena, algo que no haga tanto ruido. Tengo mil preguntas más, pero también tenemos que cortar. Agos te quiere preguntar. Sí, tenés tiempo. Porque nosotros acá cuando alguien está terminando su carrera o cuando ya se consolida como exfutbolista, le decimos, cuando tiene una carrera como la tuya, ¿qué once elegirías de los compañeros con los que compartiste cancha? Si tenemos que armar el once ideal de Nacho Escoco. ¡Uy, qué compromiso, ¿no? ¿Con suplente o sin suplente? Sí, vamos a quedar con once. Y seguramente me iba a olvidar de alguno y me van a matar alguno, pero encima me la podrían haber dicho antes si la traían a los papeles. Es un juego, tomálo con un juego, Nacho. Un jueguito. Dale, vamos a tratar de llegar a once. ¿Arquero quién? Y Arquero, y bueno, por lo que me tocó vivir en el último tiempo en River y por lo que significó para River, Armani. Bien, Armani. Vamos a la defensa. Después, sí. Bueno, lateral izquierdo, derecho, ponerlo del lado que quiera porque jugaba de los dos lados va Milton, Milton Casco. Casco. Sí. El gringo, el gringo Eynse. Sí. Primer central. Para que estoy medio... Primer central, estoy medio en un lado, pero... Y vamos los de River, Martínez Cuarta. Y bueno, yo creo que... Sí, yo creo que Johnny Maidana, por lo que significó y por lo que significa para River y obviamente la clase de jugador que es, se merece estar ahí. Bueno, un tres, te falta un lateral. Sí. Elegí un derecho, un izquierdo. Uno de Europa, uno de Brasil. O un cuatro, lo que quiera. Sí. Y bueno, me tocó agarrar una etapa buena del Piri Banchoni también. Ahí está. A Canewels. Donde que después pasó a River. Bueno, vamos al medio. ¿A Poncio lo pongo o preferís otro cinco? Ahí, ahí, ahí. No, no, Leo lo pongo, Leo lo pongo, sí. Bueno, va a Poncio. Sí. Maxi es una fija, ¿no? Y acá, 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 acá donde viene el problema ahora. Maxi es una fija. Pablito Pérez. Enzo Pérez es una fija. Enzo. Pablo Pérez. Pero bueno, Pablito Pérez, el cabezón de Alessandro que me tocó compartir en Inter con él. Sí, ahí, mirá, pará, ponemos doble cinco. Me tocó, me tocó. Ponéle porque se ofende, si no. Poncio y Enzo y te ponemos a Maxi y a Alessandro, ¿está bien? Pero pará que. Pará que me tocó compartir también, jugué unos amistosos nada más con Rivaldo también, y no lo puedo dejar fuera. No, no, pará. Bueno, pará, pero si no jugá con un punta solo. Lo ponemos de segundo delantero. Claro, claro. Rivaldo en segundo y te falta un lugar, un nueve. Lo ponemos atrás del delantero. Y me falta un nueve. Sí. A vos no te podemos poner, perdón. Sí, se puede, ¿o no? No, no, ahí lo pongo a la cacha Forlán, que jugué con él en Inter también. Ahí está. Qué equipo, ¿eh? No, pará, tiene un equipazo. Tiene un equipazo. El técnico, el técnico. Este un poco marca tu carrera, ¿no? Maxi, Concio, Enzo, D'Alessandro, Rivaldo y Forlán, Dios mío, con los nenes que jugaste. Y el DT nos falta. El técnico. Y el DT y que hagan dupla Martino y Gallardo. Ahí está. Martino y el muñeco también. Así no quedó mal con nadie. Le lavas las manos, ¿eh? No lo puso el burrito, va a tener lío. Y no lo puso el burrito. El burro. Yo pensé que le iba a poner. El burro es más generación astrada. El burrito, bueno, ahí tenés, mirá. No, pero el burrito sale campeón con el burrito. El burrito era mi dolo de chico. Yo no lo puedo dejar fuera del burrito tampoco. Sacó lo de Alessandro, que se fastidia Alessandro. Hay alguien de UGES, como vos, que me dice que astrada tendría que ser el técnico del UGES Fútbol Club. Pero es caro, Leo. Ah, no sé. Con un par de asados estamos. Asado y vino, ya está. ¿Cómo le pagás? Dos costillales y los reglas. Si es con los vinos y con el costillar, allá tenemos mucho costillar, tenemos un frigorífico. Así que, pero bueno, que me perdone el negro, pero tenemos un buen entrenador ahí en el club. Así que si quiere ir de dupla, lo llevamos, no hay problema. Bueno, impecable. La verdad es que tenemos muchas cosas para charlar con vos porque sos, fuiste un tremendo futbolista. Además, un buen tipo, un tipo muy amable, bueno para conversar. Pero la vamos a seguir, Nacho. Así que mucho éxito en lo que emprendas. Te agradecemos el tiempo. Aflojale un poco a Maxi, no se vean tanto. Ahora suspenda por las fiestas y después la siguen allá en UGES. Dale, dale, muchas gracias a ustedes. Gracias siempre por el respeto de siempre. Así que bueno, será hasta la próxima. Saludos. Hasta la próxima. A Nacho. A Nacho. Saludos. Bueno, nos gustó mucho la remera que elegiste para la experiencia, Nacho. Sos crack. Abrazo. Gracias. Gracias.